Directamente desde la Arena México, Villano Tercero Jr., Hijo de Villano Tercero y Sandokan Jr. retaron a All Elite Wrestling, particularmente al Blackpool Combat Club. Esto en la llamada sección de En Caliente posterior a su encuentro de la función del domingo. Por lo que esto hace que el hype crezca en redes sociales desde la parte de México, porque este reto a pesar de que surge directamente en las redes sociales del Consejo Mundial de Lucha Libre, no sabemos si es parte de la narrativa principal o simplemente son comentarios de referencia de los luchadores. Porque aunque en este momento la historia es Consejo Mundial de Lucha Libre contra All Elite Wrestling, recordemos que cada empresa tiene sus respectivas historias y tiene a sus respectivos protagonistas. Por el momento, oficialmente solo Hechicero, Místico, Máscara Dorada, Volador Jr., Star Jr. y lo que es Esfinge tienen esta historia en contra del Blackpool Combat Club y contra la empresa de Tony Khan. Fuera de eso, ningún otro luchador está oficialmente autorizado, por así decirlo, a que haga este tipo de retos. Hay que esperar porque las personas que se encargan de llevar esto a través de redes, a llevar la narrativa directamente en esos espacios, en este momento están en Japón con la fantástica manía. Por lo que no sabemos si estas palabras simplemente fue para el hype del momento en el calor de ese instante o verdaderamente es una pista de algo más. Por lo pronto, es muy curioso como Sandokan Jr. fue parte de estas declaraciones y de esta invitación, de esta exigencia a All Elite Wrestling a que llegara a México. Porque justamente una de las luchas que la gente ha puesto sobre la mesa por el tipo de lucha es John Moxley contra Sandokan Jr. El que oficialmente, recordemos, fue invitado a ser parte de los ingobernables del Japón y que no llegó, no fue aceptado en ese momento, pero que se espera que él se integre a esta facción. Por lo que su nombre crecerá en cuanto a lo internacional en algún momento. El Blackpool Combat Club respondió directamente a todas las amenazas, exigencias y advertencias que directamente el Consejo Mundial de Lucha Libre a través de Volador Jr. Esfinge y lo que es Star Jr. han estado haciendo en sus redes sociales y directamente en las pantallas de All Elite Wrestling. Lo último fue lo que vimos en Collision, donde Esfinge y Star Jr. tuvieron palabras que mencionar al Blackpool Combat Club. Recordamos que esto causó demasiado interés porque luchadores mid-card como Esfinge y Star Jr. estaban enfrentando a luchadores estelares como Claudio Castagnoli y lo que es John Moxley. Estos últimos se llevaron la victoria y la historia continúa. La gente no olvida como Claudio Castagnoli tuvo que aplicar un golpe bajo a Hechicero para ganar lo que es su encuentro. Como All Elite Wrestling estaba humillando, tratando como cucarachas al Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero que también tenía la percepción que los extranjeros no pueden ganar de manera limpia a los mexicanos porque estos últimos son superiores en todo sentido. Por lo que recordemos, lo antes descrito es parte de la historia que se está llevando a cabo en esta guerra de empresas. Y de hecho, ese fue el término que le dio John Moxley en el promo totalmente lanzado a través de las redes sociales de lo que es All Elite Wrestling el día de hoy por la mañana. Es como Claudio Castagnoli y Moxley hablaban de una guerra, que las guerras son malas, pero que dentro de la industria es algo totalmente esperado. Se hablaba como las reglas estaban puestas, las llamadas reglas de prisión, que el Consejo Mundial de Lucha Libre no fue invitado a llegar a All Elite Wrestling. Pero estos últimos sí habían sido invitados por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, el primero, Volador Junior, a que llegaran a su casa. Por lo que ahora existen problemas para la arena México y los luchadores mexicanos, porque cuando eso suceda, su casa se convertirá en la casa de All Elite Wrestling. Por lo que prácticamente invitan a que recen. Vaya con Dios, dijo John Moxley a los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, advirtiendo que lo que se viene es algo descomunal. Lo que más resaltó fue el argumento que incluso ni John Moxley conocía, donde Claudio Castagnoli recordaba cómo fue su frustrado paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Hace alrededor de 15 años, él tocaba las puertas de la arena México y las oficinas. Y ojo, esto no es una historia, esto fue real. Claudio Castagnoli en sus inicios en el mundo de wrestling, había venido a México a aprender un poco de lucha libre. Él quiso tocar las oficinas de la arena México para ser un luchador serio y estable, pero fue rechazado en una, dos, tres y todas las ocasiones pertinentes. Por lo que el frustrado Claudio Castagnoli parte de México a buscar su sueño directamente en Estados Unidos. Y ahí fue donde se convierte en uno de los luchadores más relevantes de lo que es el movimiento independiente. Y una vez con el espacio de WWE que lo canalizó a llegar a All Elite Wrestling, vemos cómo el Superman suizo, aquel que es uno de los mejores luchadores en cuanto a técnica y en cuanto a ser base de los elementos, en este instante es principal de All Elite Wrestling en esta guerra de empresas. El representante del Blackpool Combat Club es aquel que hará sufrir a los mexicanos. No sabemos si a Volador Junior, a Hechicero, a Máscara Dorada, a Místico, a Esfinge o a Star Junior. Pero lo que es un hecho es que esto sigue acrecentando el hype debido a que ya todos mediáticamente hablando esperan que esto concluya en lo que es homenaje a Dos Leyendas el próximo 29 de Marzo del 2024. De esto ya habíamos hablado, pero ¿por qué se dice que este evento es donde culminará esta historia? Esto es debido a que es la próxima fecha relevante y es la más cercana. Estamos en febrero y estos promos han salido a diestra y siniestra por parte de luchadores del Consejo y por parte de luchadores de All Elite Wrestling y han sido proyectados en sus respectivos espacios y por televisión. Por lo que en esencia se espera que esto sea próximo. Se espera que esto ya llegue porque imagínense si no es el 29 de Marzo del 2024. Y lo quieren resguardar hasta junio para Forbidden Door o agosto para el Grand Prix y no decir septiembre en el aniversario. ¿Cómo se va a mantener el interés? Lo único que puede mantener el interés es que el Consejo Mundial de Lucha Libre siga invadiendo a All Elite Wrestling que es lo más factible. Veríamos la conclusión de estas amenazas y ahí se expandiría al llamado Forbidden Door 3 que en junio se espera que se materialice la incorporación del Consejo Mundial de Lucha Libre a lo que es New Japan Pro Wrestling y All Elite Wrestling con este llamado evento de la puerta prohibida. Lo que es un hecho es que esta guerra continúa. El Consejo Mundial de Lucha Libre está en problemas porque están invitando a luchadores que no particularmente tienen la esencia de la técnica sino que van a hacer todo lo posible para humillarlos en su casa como ya lo hicieron directamente en All Elite Wrestling. Que dieron un golpe bajo, que son mejores luchadores. Si son mejores luchadores los mexicanos porque son luchadores. Los de Estados Unidos no se caracterizan por tener el concepto de lucha que en México tenemos. Eso es wrestling señores, esto es una historia. Que hasta el momento All Elite Wrestling humilló tajantemente al Consejo Mundial de Lucha Libre pero los mexicanos han demostrado algo muy importante. Son capaces de ser parte de historias. Aquel término que ustedes repelen brutalmente. Historias señores. Lo estamos disfrutando y estamos viendo a la par a los mexicanos contra los extranjeros. Lo único que más causó un poquito de alboroto fue el tema de Sfinge y Star Junior pero aún y con eso tuvieron muy buena aceptación, muy buenas críticas y ya por ejemplo estamos viendo a Star Junior con Major League Wrestling. Vemos a Magnus en Japón humillando a Tiger Mask. ¿Qué opinas tú con respecto a esta situación? ¿Te gusta lo que estás viendo? ¿Te gusta la historia? ¿Te gusta cómo está continuando? ¿Te gusta que el Consejo Mundial de Lucha Libre lance mensajes? ¿Y el Blackpool Combat Club representando a All Elite Wrestling? Siga advirtiendo que las cosas se van a salir de control y que la guerra, guerra de empresas no solamente es oficial sino que prácticamente sería válido todo lo que hagan y los recursos que necesiten utilizar para llevarse la victoria. ¿A quién le vas? ¿Al Consejo Mundial de Lucha Libre o a All Elite Wrestling? Te leo en la caja de comentarios. Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs. Suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido. ¡Viva la lucha! Es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma. Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.